El Ministerio de Educación Nacional reconoció a la Universidad del Magdalena como la institución de educación superior pública de la región Caribe con los mejores resultados en el proceso de acreditación y trámites de certificación. El reconocimiento se realizó en un encuentro desarrollado en la ciudad de Barranquilla, donde participaron delegados de la Presidencia de la República, estudiantes y consejeros de las universidades de la región Caribe colombiana para analizar asuntos sobre registro calificado y procesos de acreditación institucional y de programas. Estuvimos en reunión por organización del Ministerio de Educación y la Universidad del Atlántico, junto con delegados de la Presidencia de la República, estudiantes y Ministerio de Educación, tocando temas muy importantes dentro de las instituciones de educación superior, principalmente de la Costa Caribe, en donde se analizaron los temas de registro calificado y procesos de acreditación institucional y procesos de acreditación de los programas, donde resaltó la Universidad de Magdalena por ser la institución de la Costa Caribe, donde cuenta con mayor celeridad en la entrega de los procesos de registro calificado. Actualmente solo están en curso dos y son para posgrados en el área de la salud, que depende de algunos trámites con el Ministerio de Salud y verificación de los lugares donde se realizan las prácticas. Con gran satisfacción queremos que la comunidad samaria, magdalenense, sepa que en esa reunión quedamos la Universidad de Magdalena como la universidad con mejores resultados en el proceso de acreditación, en los trámites de certificaciones que tiene el Ministerio. Nos felicitaron, nos dijeron que somos los únicos que estamos al día en todos los procesos y que hemos cumplido con eficiencia en los trámites que había que hacer. Estamos haciendo las cosas como el Ministerio nos ha indicado y por eso fuimos felicitados. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.